Hola que tal amigos, hola que tal amigos como están, quiero compartirles lo que me ocurrió el día de hoy un problema aquí en mi Mac al encenderla se escuchaba el pitido normal me aparecía la manzana colocaba yo mi contraseña correcta pero al momento en que yo le daba aquí en iniciar sesión en esta flechita, o le daba enter aparecía una barra de progreso y casi ya para terminar se quedaba bloqueado y de ahí a pesar de que pasaban varias horas no ocurría nada, entonces lo que hice y esto es lo que les va a servir a varios de ustedes es colocar la contraseña de manera incorrecta en varias ocasiones lo que hace esto es habilitar una opción ahorita van a ver en la parte de abajo lo que hace es habilitar una opción para que yo pueda entrar ahí está, ahí la vemos dice si tiene problemas para ingresar la contraseña mantén presionado el botón de encendido de tu Mac para apagarla, luego vuelve a presionarlo para arrancar con el sistema operativo de recuperación entonces este sistema operativo de recuperación va a ser algo muy importante ya que nos va a permitir a nosotros que algunos ficheros de mi computadora se puedan restaurar y pueda enterar sin problemas mi sesión y pueda utilizar nuevamente mi computadora entonces lo que van a hacer ustedes después de ver este mensaje es mantener el botón de apagado algunos segundos y cuando lo enciendan va a entrar a ese proceso de recuperación una vez que termine ese proceso de recuperación que va a tardar un minuto o minuto y medio reinician su computadora y van a poder acceder nuevamente a la sesión a la cuenta de usuario vean ustedes ahí tiene que cargar bien anteriormente cargaba solamente hasta esta parte que ustedes ven por acá y ahí quedaba congelado y ya no avanzaba ahora como se dan cuenta ustedes ya está entrando a la sesión y listo ahí está y ya puedo utilizar mi computadora de manera normal la versión que tengo ahorita en mi computadora es la Mac OS hay cierra y mi computadora es una Macbook Pro Retina Display de 13 pulgadas de finales del 2013 espero que este video les sirva amigos la verdad es que cuando esto pasa uno se siente o uno siente que es el fin del mundo por toda la información que tiene uno en nuestra computadora y lo que menos quiere uno es llegar a formatear nuestra computadora y perder toda la información entonces espero que les sirva este video nos vemos hasta la próxima mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!